¿Por qué se desesperaron en un juego? Que es importante para nosotros llevarlo a casa Así que nada, creo que hicimos un buen partido Alén de todo lo demás Y pues me siento satisfecho de que aquí es difícil Es un campo difícil La gente, es un equipo que pues tiene mucha gallardía Es muy grande aquí en este país Así que nos sentimos orgullosos para nosotros Es un honor estar aquí Sacamos, hicimos nuestro papel Y ahora pues nos toca el día martes ya jugar en Panamá Un buen, dices que dos goles Que pues obviamente en el resultado cuentan Un 1 a 0 los clasifica en el partido de vuelta ¿Cómo jugar con eso? Pues la verdad que si últimamente se ha visto el último partido en Panamá Le cuesta a los equipos grandes Le cuesta porque es un cuadro pequeño Entonces la humedad también Entonces pues para nosotros estamos acostumbrados a jugar ahí Así que vamos a tratar de sacar el mayor provecho Para poder sacar por lo menos ese resultado Y poder clasificar Muchas gracias